Con esta inauguración formal, estamos teniendo 18 colegios que se están inaugurando en todo el país. Estamos aquí en el municipio de San José, en el departamento de Caldas, a ciencias de entrega de la institución educativa, donde estamos beneficiando a más de 400 estudiantes. Y esta se suma a la gran entregatón que estamos haciendo en el país, que en total son 18 colegios nuevos y ampliados y mejoramientos de sedes rurales. Sin duda, estas infraestructuras van a apoyar a mejorar el proyecto educativo, no solamente para el aprendizaje de los niños, sino van a mejorar las condiciones para que nuestros profesores enseñen de manera sincrónica, como debe ser para mejorar el proyecto de vida de nuestras niñas y nuestros niños. Estamos muy contentos, la comunidad contenta, porque eso va a mejorar el tema de la calidad y la oferta educativa a los niños de este municipio y a las generaciones venideras. Los muchachos van a tener más espacio, no van a estar asignados, van a tener mejor forma de trabajar. Muy bonito, porque es más grande, tiene unos salones muy bonitos. Lo que más me gusta de este nuevo colegio son las aulas y la cancha. ¿Qué es lo que más me gusta? Pues los salones muy amplios. Me parece muy chévere, muy amplio, sí, me parece muy bueno este colegio. Me gusta mucho mi nuevo colegio. Me gusta mi nuevo colegio. Me gusta mucho mi nuevo colegio. Me gusta mucho el nuevo colegio. ¡Nos gustan nuestros nuevos colegios! ¡Nos gustan nuestros colegios! ¡Nos gustan nuestros colegios! ¡Gracias!